La Facultad de Ciencias Básicas y el Programa de Biología de la Universidad del Magdalena realizaron el acto de conmemoración del aniversario número 15 del Bosque Seco Tropical. El poder trabajar en campo ya nos puede hacer saber hacia qué áreas queremos trabajar. Hoy en la conmemoración de los 15 años agradezco mucho las puertas que me abrió por todas las oportunidades de los profesionales y el muy buen equipo que contemplan. El Bosque Seco Unimagdalena es un ecosistema dentro del campus universitario que ha sido designado como un área efectiva de conservación de la biodiversidad donde se ha inventariado una multiplicidad de especies de flora y fauna. Hoy, después de 15 años, nos podemos dar cuenta que esa diversidad se ha mantenido, que esa flora y que esa fauna se ha mantenido y que gracias al esfuerzo múltiple de profesionales, los estudiantes, hemos podido encontrar incluso mucho más de lo que en ese momento se había inventariado. Bastante gratificante tener este bosque en la universidad porque es una oportunidad no solamente para los biólogos sino para otras carreras de tener un ecosistema, un sistema bastante complejo porque es muy complejo porque son muchos los componentes que lo integran y poder utilizarlo no solamente para biología sino también para cine audiovisuales, ingeniería. Durante la conmemoración se realizaron ponencias, reconocimientos, conversatorios, socialización de productos y libros y recreación del aula. Celebrar 15 años de la constitución del Bosque Seco de la Universidad Magdalena lo que nos invita es a tener mayor compromiso de mantener un lugar especial en la que se pueda tener la representación de la flora típica de un bosque seco, un ecosistema que está altamente amenazado en el país. El Bosque Seco Unimagdalena fue asignado como un área efectiva de conservación de la biodiversidad mediante el Acuerdo Superior Nº 6 del 2022 con el propósito de garantizar la conservación, sostenibilidad y enseñanza. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.